Bienvenidos nuevamente a NotifreakyTV, mi nombre es Italo y está en el canal para el amante del cómic que llevas dentro. En esta ocasión continuamos la historia de Venom Dark Origin. Me alegra ver que a muchos de ustedes les ha gustado el capítulo anterior, así que es por eso que continuamos con esta serie. Si no has visto el primer capítulo, te recomiendo que vayas a verlo siguiendo la anotación que aparecerá en estos momentos, pero para los demás, ha llegado el momento de continuar con esta historia. Ciudad de Nueva York. En la noche, alguien se acerca a un complejo de departamentos. Al tocar el comunicador del piso de Jan DeWolf, la mujer responde. ¿Hola? Jan, soy yo. Necesitamos hablar. ¡Sube! El hombre extraño sube por el ascensor y llega hasta el apartamento de la mujer. El lugar es un desastre. Puedo decir que no esperaba visitas, pero si tú no te quejas, yo tampoco. ¿Café? ¿Te gusta con crema, cierto? Dame un segundo. No tomaba tanto café desde la universidad. Si el comisionado va a hacernos trabajar 70 horas a la semana, ¿no crees? Oh, por Dios. La mujer se percata que su invitado ha traído un arma junto con él y se la está apuntando a ella. El arma es disparada y la sangre empieza a bañar todo el departamento. Oh, por Dios. ¿Era capitana de la policía? Era muy hermosa. Sí, nena. Eso es lo que hace una gran historia. Eddie está pasando un tiempo con su enamorada. ¡Eddie! Debiste haberlos visto en el club. Todos estaban enloquecidos. Es horrible. Los reporteros tenemos que ver las cosas de manera diferente, Ann. Supongo. Ey, no encuentro tu artículo. ¿No dijiste que estaba en la página 3? Algunas veces quedan fuera por falta de espacio. Haré uno que quede dentro, ¿está bien? Eddie, no quise decir... Me voy. Estoy llegando tarde. Y luego en la oficina, vemos la realidad de las cosas. Ahí está nuestro interno favorito. El café se acabó, bro. Prepara más. Eddie, te necesito. ¿Qué? Tengo que ponerlas en columnas de 3. Encárgate de esta mierda. Lo quiero terminado en mi escritorio en una hora. ¿Crees que puedas encargarte de esto? Sí, supongo. Perezoso bastardo. Cuando Eddie abre una de las cartas, encuentra algo sorprendente. Una carta enviada por un asesino serial, que dice... Hola. Soy el Sinider. Yo asesiné a Jan DeWolf. Me llevé su insignia porque era lo que las voces buscaban. Espero que la sangre se haya secado. Si quieres hablar, llamaré al teléfono de la calle Broadway a las 12 del 12 de junio. Quizás puedas llegar a tiempo. Eddie no lo piensa dos veces. Y va directamente hacia el teléfono. Hola. ¿Eres Paul Barnum? No. Soy Eddie, Eddie Brock. Yo soy un reportero del Glove. Paul Barnum está incapacitado. Si quieres contar tu historia, tendrás que hablar conmigo. Nunca he escuchado de ti. Sí, bueno. Yo tampoco he escuchado de ti. Comenzaremos con tu parte de la historia. Cuando me digas el número de insignia de Jan DeWolf. 32, 31, 39, 09. ¿Tú quitaste su insignia de su... su cuerpo? Yo soy Sinider. Tomé la insignia porque eso era lo que las voces buscaban. ¿Fue DeWolf tu primer asesinato? Sí, pero me temo que hay mucho pecado en este mundo. Me pregunto si ella es la primera de muchos. Eddie, lo único que puede hacer es sonreír de oreja a oreja. Tiene una primicia. Tenemos un asesino en serie, jefe. Se hace llamar Sinider. Jan DeWolf fue la primera. Pero habrá más. Esta historia será grande. ¿Quién eres tú? Su nombre es Eddie Brock, Joe. Y está excediendo sus responsabilidades. Esta es mi historia. Paul no estaba en su escritorio. Yo tomé la llamada y tuve suerte. Él solo hablará conmigo. Lo cual es lo que importa, ¿cierto? Seguirá siendo para El Glove. ¿Qué son todas estas tonterías? Él conoce el número de insignia de DeWolf. No es suficiente. No puedo publicar esto. Quizás el bugle puede entonces. Mira, chico. Danos una semana. Si te vuelve a llamar. Si tu asesino vuelve a mostrarse, te garantizo la primera plana. Días pasan y el Sinider ataca de nuevo. Y la llamada vuelve a llegar a la misma cabina. Lo hice de nuevo, Eddie. El juez Rothenthal era un amigo de los criminales. Eso es lo que me dijeron las voces. Tuve que visitarlo. Tenía que comerme sus pecados. Mi búsqueda me ha traído conflictos con muchos, Eddie. Temo que no entiendan mi tarea. Y no me haría responsable por aquellos que se crucen en mi camino. Pero quizás si ellos conocieran mi historia, dejarían de casarme. ¿Podrías contárselas por mí? ¿Podrías contarles mi historia, por favor? ¡Oh, por Dios! El reportaje de Eddie ha llegado a primera plana. ¡Primera página! ¿Lo lograste? ¡Wow, wow, wow! Cuidado con el traje, cariño. Un reportero de primera página debe verse como uno. Eddie se dirige a la oficina y las cosas han cambiado drásticamente. Interno, tráeme un poco de café y revisa si llegó la silla que ordené. ¿Cómo está el psicópata, Brock? Es bueno para las ventas, Paul. Hay una llamada para usted, señor Brock. Gracias, Lucy. Pásamela. Hola, Eddie. Leí la historia. Fue muy sensible con mi situación. Bien, aunque creo que ellos aún no lo entenderán. Creo que necesitamos hablar un poco más. Entiendo. Búscame esta noche en la iglesia de la calle Broadway, a las 11. Yo, yo preferiría hacerlo por teléfono. Debo confiar en ti, Brock. Brock es la única manera de poder mantener nuestra conversación. ¿Leyeron un reportaje de Brock? Sí, neither prepara un endemoniado banquete. Esto es el Glove, no las nuevas de Weekly World. Será mejor que este tipo nunca se le vaya. Debido a la presión de la oficina, Eddie decide visitar al asesino. Y luego, en la iglesia, Eddie está frente a la Virgen María y una lágrima negra cae. ¿Qué demonios? ¿Ha sido perdonado, señor Brock? ¿Es usted? Sí, ¿ha sido perdonado? Yo, yo crecí siendo católico. He sido bautizado, si esa es su pregunta. Eso creo. No creo que las voces me dejen de hablar con alguien que tenga pecados. La lágrima empieza a retorcerse. ¿Me está poniendo atención, señor Brock? Sí, sí, por supuesto. Las voces me acechan, me asfixian en mis sueños. Necesito su ayuda, señor Brock. ¿Qué, qué es lo que necesita? Quiero ser libre de mi aflicción. Ya no quiero lastimar a nadie. Pero las voces me dicen a quién matar y en un par de días están muertos. Las voces últimamente han estado hablando mucho de esta iglesia sobre el reverendo Finn. Mientras el Siníder da su mensaje, una sombra extraña empieza a moverse por atrás. Te he estado probando. Yo confío en que lo verás cuando Siníder me consuma. Seré recordado con compasión. Yo, yo soy un hombre enfermo. Necesito ser detenido. Espera, por favor, necesito saber. Necesito saber cuál es su nombre. Emil. Yo soy Emil, Kreg. Gracias. Cuando Eddie sale, se cruza con un policía. Por un momento, la idea de decirle la identidad del asesino pasa por su cabeza. Pero no, esta noticia es demasiado grande. Y al día siguiente, Eddie Brock tiene la portada del diario. No puedo ir a casa, ¿entendido? Estoy preparándome para escribir una historia. Si tiene que ver con Siníder, Ann. Si, tiene que ver con Siníder. Ann, esto está poniendo comida sobre nuestra mesa. Brock, ven aquí. Tengo que irme. Todo el mundo está prestando atención a las noticias locales. Los residentes locales están pasmados por la violenta muerte del reverendo Bernard Finn, aparentemente ocasionada por el asesino enmascarado Siníder. El reverendo era conocido por su espíritu altruista y su oposición a la reforma de prisiones. Está bien. Tenemos la tercera víctima en el canal 12. Va a ser un día largo. Vamos a necesitar algo especial para la edición de mañana. Quiero una sección completa dedicada a esto. En realidad, he estado trabajando en algo que podría llenar la página. Leí tu historia en el club, señor Brock. Debo decir que fue muy sensible con mi situación. Si tan solo todos los reporteros fueran tan justos como tú, me temo que las voces han seguido las noticias, estando un poco molestos con la administración de tus competidores. Jonah Jameson se percata que todo el mundo está leyendo el diario Glove. ¡Ja! ¡Me llevaré una copia del Google! Eres Jonah Jameson. Será mejor que hagas algo rápido. Eres el único que sigue comprando esta porquería. Sus ataques llenos de mentiras deben ser silenciados antes de que pueda completar mi trabajo. Lo entiendo. Deberíamos encontrarnos para charlar sobre esto. Pero tendré que colgar. Te regresaré la llamada. Eddie cuelga, pues han venido a buscarlo. Espero no estemos interrumpiendo nada importante. No, solo un colega haciendo unos chequeos. De hecho, eso es la mitad de nuestro trabajo aquí. ¿Sabe quién es? Eddie sonríe. Ya veo. Voy a necesitar cada pieza de información que tenga sobre él. Y voy a necesitar un nombre. No quiero ser irrespetuoso, detective. Me temo que no puedo hacer eso. Tiempo pasa y Eddie es arrestado. Debido a que no ha querido dar el nombre del asesino. Pero su abogado soluciona los problemas. El arresto del señor Brock no solo fue innecesario, sino inconstitucional. Mi cliente no es un accesorio del asesino. Es un reportero haciendo su trabajo bajo los derechos de la primera enmienda. ¿Su cliente conoce la identidad del Sinider? No podemos responder esa pregunta en estos momentos. Cualquier información que desee divulgar será a través de mi columna en el Glove. Gracias. Eso es todo. No más preguntas. Y luego, si sabes quién es, podrías estar en serios problemas, Brock. Puedo rezagar el caso por un tiempo, pero no creo que pueda sacarte de él. Un juicio largo no me afecta, Donald. Pero no te mantendrá fuera de la cárcel o de... Bien, bien. La cárcel me dará tiempo de escribir mi libro. Cuando Eddie entra a su apartamento. ¿En qué te has convertido, hijo? Su padre estaba ahí. Puedo saber cuánto estás mintiendo, Eddie. Tú sabes quién es. Pa-pa-papá. No me viste en televisión. Estaba protegiendo a mi fuente, como en Watergate. Tú no estás protegiendo a un informante, Eddie. Estás protegiendo a un asesino. Él. Él es un tipo que necesita que su historia sea contada. La gente necesita saber por qué está enojado. Necesitan saber lo que es importante. Tú crees que su historia es mucho más importante que las víctimas. Con ellos es quien reside tu responsabilidad. Al menos así lo veo yo. Le has dado la espalda a la gente. Has abusado de tu poder. Estoy avergonzado de ti, hijo. Pero, papá. El padre de Eddie se marcha. Y luego... Ahí estás, bro. Leí tu historia esta semana. Finalmente decidiste delatar a tu fuente. Tenía que hacer lo correcto. Bien. Fue algo oportuno. Creo que todos en Nueva York compraron el Glove esta mañana. Sí. Bien. Tengo unas llamadas que atender. Hablar sobre derechos de película y... Oh. Casi lo olvido. El jefe quiere verte en su oficina. Suena importante. Probablemente te va a promover o algo. Oh. Está bien. Gracias. Buena suerte. Cuando Eddie entra a la oficina... Quería verme, jefe. ¿Viste las noticias esta mañana? Es tu fuente. Emil Gregg fue aprendido esta mañana tratando de asesinar a JJ Jameson. Irá a verlo a la cárcel. Él solo hablará conmigo. Cállate, Eddie. Déjame mostrarte algo más. ¿No se te hace conocido a este tipo? No. ¿Quién? Él es el detective Stan Carter. Trabajaba con Jan DeWolf. Spider-Man lo atrapó hace una hora tratando de irrumpir en la casa de Jameson en la Florida. Él es el verdadero Sinider, Eddie. Tu chico era un imitador. Una turba en la calle lo hubiera asesinado si no fuera por Spider-Man. No. Vamos a retirar la edición de esta mañana. ¿Tienes alguna idea de lo que esto le provocará al periódico? Alguien tiene que pagar por esto. Libia tu escritorio, Brock. Estás despedido. Y de esta manera, Eddie Brock perdió su trabajo. Y él culpará a Spider-Man por el resto de su vida. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este segundo capítulo de Venom Dark Origin. Y lo que me gusta de poder hablar de este capítulo es que por fin podemos dejar claro el despido de Eddie Brock como realmente fue. Muchas personas piensan, por las películas y por las series animadas que ha tenido Spider-Man, que Peter Parker y Eddie Brock trabajaban en el mismo periódico. Pero esto en los cómics no ha sido así. Spider-Man trabajaba para el Daily Bugle. Bueno, Peter Parker trabajaba para el Daily Bugle. Y Eddie Brock trabajaba para el Glove. Eran competencia directa. Sin embargo, en las películas y series, para no generar un cast de personajes más grande y para no perder tiempo explicando rivalidades, decidieron simplificarlo y hacer que Eddie trabajara con Peter. Pero bueno, aquí pueden ver cómo pasaron realmente las cosas. Eddie no conoce a Peter Parker hasta mucho más adelante. Pero desde este momento odiará a Spider-Man. Porque él piensa que al capturar al verdadero Sinider, lo delató a él. Y lo ha dejado como un mentiroso. No solo frente a sus compañeros de trabajo, sino frente a la sociedad. Y en el capítulo que viene, veremos cómo Eddie desciende a la oscuridad. Veremos cómo el odio empieza a consumirlo. Y cómo se llevará a cabo su venganza. Así que no se lo pueden perder. Todos están invitados el día de mañana. Si les gustó el capítulo, no se olviden de dejar un like. Y déjenme un comentario diciéndome qué les pareció. Por ahora, esto ha sido todo. Mi nombre es Italo. Han estado viendo Notifiki TV. Muchas gracias por la preferencia. Y manténgase seguros, fanáticos del cómic.